Y ahora usted puede fabricar su propio cielo y lo puede hacer aún alumbrando con muchísimas luces y evitando tener una alta factura de luz. Así es, así como aquí en Multicenter, estamos cerca del cielo y está muy bien iluminado gracias a Elegance. Esta ha sido la empresa que ha puesto todas las luces aquí en Multicenter Oeste, en esta mega tienda que se ha inaugurado recientemente y que ahora estamos haciendo nosotros un recorrido para poder mostrarle todos los detalles en luminarias que tiene gracias a Elegance. Comentarles que estos focos LED que usted está viendo en toda la sala de Multicenter son 2.800 focos que han sido diseñados de manera especial para esta tienda. Puesto que el techo es bastante alto como usted puede apreciar y aún así la luz llega a iluminar de una manera espectacular todo el ambiente. Puesto que ha sido hecha de una manera especial para que así pueda tener las medidas exactas que necesita, la intensidad exacta que necesita como para iluminar este lugar. Entonces usted puede hacer su pedido especial y Elegance le puede hacer el proyecto específico de acuerdo a sus necesidades, a lo que usted va a iluminar, el área que usted va a iluminar ya sea interna o externa. Se hacen las estructuras especiales para poder dar la iluminación correcta a todas las áreas que usted vaya a tener en su negocio, en su showroom, en su casa, en donde quiera que sea. Hay que trabajar con proyectos especiales. Estamos viendo entonces que estos focos que están prendidos aquí todo el día prácticamente porque Multicenter tiene un amplio horario de atención, tienen un consumo recontra menor a los normales. Estamos hablando casi de un 10% de consumo de los focos normales. Entonces así de esta manera usted va a ahorrar hartísimo y es lo que usted necesita en realidad porque imagínese si no tuvieran los focos LED sería impagable la factura de luz. Vamos a hablar también de otra novedad que tiene Elegance que está en el parqueo de Multicenter. Son los focos del estacionamiento, no son con alumbrado público sino que también son focos LED especiales con paneles solares. Entonces no necesitamos de electricidad sino estos paneles tienen una batería que se carga a través de la luz del sol. Así es, así como usted lo oye, entonces un día de sol equivale a tres noches que puedan funcionar estos focos toda la noche gracias a esta batería que va acumulando la energía solar y permite que en la noche de luz. Y usted dice, ¿qué pasa si llueve y está nublado? De igual manera el sol, aunque esté nublado, manda una radiación especial que también permite que esta batería se autorrecargue para poder dar luz en la noche. Estas son las novedades entonces que tiene Elegance. Ahora focos que funcionan y se cargan con la energía solar. De esa manera usted también va a ahorrar hartísima energía. Si usted ve cada detalle, cada foquito, cada lámpara que hay aquí en Multicenter es de elegancia. Entonces usted puede encontrar el detalle especial para su jardín, para su oficina, para poder poner luz por dentro direccionada, indirecta o directamente para realzar cuadros o para dar elegancia con la luz. Así, de la misma manera en la fachada de Multicenter se ha utilizado una luz especial que alumbra de cierta forma toda la estructura del letrero de Multicenter. Entonces usted puede hacer sus proyectos de iluminación, hágalo con los verdaderos profesionales, con quien tiene la capacidad de asesorarle de la mejor manera posible. Y de cumplirle además con los plazos establecidos para entregarle a usted todos sus requerimientos. Usted lo está viendo, toda la iluminación de Multicenter, cada detalle con luz es de Elegance. Todo tipo de lámparas, todo tipo de LED, de spot, todo tipo también por supuesto de focos los tienen en Elegance y todos en LED. Esta última tecnología que a usted le da el ahorro en su factura de luz, inmediatamente usted lo va a comprobar.